es tiempo es tiempo es tiempo es tiempo a la portería a uno a uno a tu derecha a tu derecha ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! Buena, buena Acá, 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 William, bien Cover por Poo Cover por Poo Cover por Poo Si la viste, árbitro, si la viste Te viste esa patada ¡Buenos! ¡Eso son goles cabrón! ¡Dale! ¡Chifita! ¡Buenos! 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 ¡Huyas! ¡Buenos! 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 ¡Chorre, lorendo, lo rendí ¡Buenos! ¡Yéh! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse!